¡Bua! ¿Cómo huele esto? No sé con cuál quedarme, esto es una absoluta locura. Mirad cómo es por dentro. ¿Por qué te ha dado tanto en venir yo aquí? ¡Y hola! ¿Qué tal, bravistas? Soy Edu de Bravas, Barcelona y hoy estoy al Carré Verdi y estoy al Barrio de la Gracia. Me he pillado el metro de transporte público que es lo que me gusta a mí y me he venido a visitar Murrech, la pastelería que más lo está petando y de qué manera. Y además, a lo mejor os creéis que esto es una colaboración pero no lo es. He venido a visitar Murrech sencillamente porque publiqué un post en Instagram sobre el futuro croissant fest. Sí, voy a montar un festival de croissants y además te digo ahora mismo en primicia que va a ser en noviembre de 2024. En breve te diré las fiestas. Por lo tanto, vamos a probar pasteles y se ve que también cenelados. A ver hasta dónde aguanta este cuerpo serrano probando cosas en Murrech. ¡Vamos para adentro! Y alejó, estamos dentro y bueno, iba a decir poco hay que enseñar. Hombre, hay mucho que enseñar. Mira qué bien rodeado estoy, ¿no? Estoy rodeado de hojaldados, de pastelería que me has recomendado, como te he dicho fuera tú. Y ya te diré, sin haber probado todavía nada, que esto vale la pena. O sea, solamente por ver el nivel con que hacen cada pieza, el amor con que está hecho cada cosa. O sea, es que son preciosas, ¿eh? Y, oye, la pinta es alucinante. De nuevo, como os he dicho fuera, muchísimas gracias por recomendarme sitios como estos. Aunque este es conocido, pese a sus pocos años de vida, bueno, años, me acaban de decir que llevan un año y poco abiertos. De nuevo, muchísimas gracias porque es que sin vuestra ayuda es imposible llegar a estos sitios. Además, os tengo que decir que voy a hacer todo lo que pueda porque pastelerías como esta, que además, encima, pues es tu favorita, pues vengan al Croissant Fest. Es recordarte, además, que me has dicho que pruebe también los helados. Y no solo eso. Cuando pensé el otro día, digo, voy a hacer un vídeo aquí porque es que la gente lo ha pedido mucho, va y me salta en YouTube un vídeo de Miquel, mi colega, el comidista, que nos conocimos haciendo un vídeo juntos. Bueno, sí, Miquel y Turega hacen nada, ha recomendado este local, pero más su heladería que, evidentemente, tampoco la he probado. O sea, que vamos a intentar probar un montón de cosas aquí en Murrech. Y, como os digo, un vídeo un poco diferente porque, claro, es que las cosas, pues me las voy a comer aquí de pie. Vosotros no lo vais a poder hacer. Cogeros los trastos, os vais, os lo coméis en casa, os lo coméis donde sea. Pues nada, vamos a probar cositas que es que son súper bonitas. Mirad la que me han preparado aquí. Me han preparado una bandeja. Mira, mira, todos los productos, diríamos estrella, pero yo creo que es que casi están todos los que hacen aquí. ¿De acuerdo? No sé, estoy abrumado por su amabilidad. De verdad. Me iba a decir, no hace falta. Pero bueno, también, por su parte, pues bueno, es inteligente, ¿no? Decir, oye, mira, hay un tío que está aquí grabando, pues vamos a sacarle todo, ¿no? También, ¿no? Si fuese mi negocio, haría a lo mejor lo mismo. Mirad qué pasada. Aquí hay uno, tres, cuatro, cinco, ocho piezas de bollería, ¿eh? Croissant, tenemos un croissant, tenemos un pan a chocolat, el famoso flan, el flan parisien, el flan parisien versión de pistacho, un pan suiz y luego un triángulo que se ve que venden mucho, que se ve perfectísimamente lo jaldado, lo tenéis justo aquí delante y es precioso, o sea, es una cosa de lo más bonito que he visto en mi vida. Así, y aparte, me han separado por aquí también un par de cookies, que la pinta también es absolutamente loca. Una parece que sea de cacahuetes con algo, crema de cacahuetes con, no sé, te tendré que preguntar. Y esta otra cookie, esta otra galleta de avellanas, realmente como un caramel. Vamos a probar la pieza, que en principio pues es más simple, un croissant, pero bueno, que ya ves que aquí hay maestría porque el hojaldado es excepcional, ¿eh? Una cosa, pero, como perfecta, De libro, el croissant que debería estar en la Wikipedia. Y tiene un precio, que lo veo desde aquí, de 1,80. Evidentemente, lo que más llama la atención, como siempre, es esta bestialidad de avellalado, pero sobre todo, el sabor de esta mantequilla, que os voy a darle otro bocado. Lo que más llama la atención es lo ligero, ¿no? Que pese a que dices, bueno, tanta mantequilla, tanta lámina, ¿no? Pensad que un croissant de estos, a lo mejor está llevando un 40% o más de mantequilla, ¿eh? Poca broma, pero es súper ligero. Además, me ha pillado con hambre. Vamos a reservarnos, que hay mucha mandanga. La segunda pieza que entra en juego es el pan a chocolate. Vamos a ir progresando, ¿no? En cuanto a mandanga de la buena, ¿eh? Este es un pan a chocolate que, bueno, es que el aspecto, yo creo, debe ser de los más bonitos que he visto nunca, ¿eh? Se ve totalmente enlaminado. dejan que estas hojas del final se separen, que alguien diría, bueno, esto es un defecto. Para mí no. Para mí hacen todavía la pieza mucho más bonita, porque estamos acostumbrados, ¿no? Aquí a todo en España, a llamar a esto napolitana, esto de toda la vida en Francia, es un pan a chocolate. Y se queda así como abierto, pero queda todavía más chulo, ¿no creéis? Ya se me está cayendo, ya la estoy liando. Precisamente el último vídeo en el que he probado mucha pastelería, mucha bollería francesa, es el vídeo que grabé en Madeleine, una de las que siempre os recomiendo, y su pan a chocolate, probablemente es de los mejores de Barcelona que he podido probar, pero este está empatando con él. Vamos a ver el precio. El pan a chocolate aquí son 2,50, en Madeleine es más económico, pero yo diría que este lleva mucho más chocolate, va muchísimo más cargado el chocolate. A ver, esto es un pan suiz, estoy aquí armado con el móvil, porque me van a ayudar a cortar esto, que quiero que lo veáis por dentro, porque promete mucho. Me han comentado que no tiene el pan suiz habitual, el típico, que está relleno de crema pastelera y chips de chocolate, y este, ojo, es un pan suiz de brownie, con nueces. Bueno, a ver, pone brownie con nueces, los brownies llevan nueces, ¿no? Pero que es que las veo desde aquí, ¿vale? Entonces, se ven muy, ¿veis las nueces desde aquí? Entonces, les he pedido, por fa, si me lo pueden cortar por la mitad, para que veáis su interior. Quiero probarlo todo, quiero que veáis el máximo de cosas, pero va a ser imposible que me coma 10 piezas de bollería, y no explod, pero que lo comprendáis. Vamos a cortar esto, que se han ofrecido aquí muy amablemente, a ayudarme a que lo veáis bien. Pues aquí tenéis el pan chocolate, con el brownie dentro, y vamos a ver qué tal está. A ver si se oye un... ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo suena! Buah, mirad esto por aquí. Me daba miedo que fuese muy empalagoso, y que no casase una cosa con la otra, pero mola mucho porque obtienen algo que ya tiene el pan suisse de por sí, que es muy crujiente por fuera, porque tiene todas estas laminitas que hacen que sea súper crujiente, y luego de repente te aparece toda esta suavidad por dentro. Disfruta la textura de pan suisse de toda la vida. El brownie no es nada dulce, y sobre todo, la parte del pan suisse de fuera no es nada, nada dulce, ¿eh? Si buscáis una pastelería de estas súper dulces, esto no es para vosotros, ¿eh? Pero el brownie es impresionante, porque me gustan a mí mucho los brownies, sean prácticamente líquidos. ¿A vosotros cómo os gustan? ¿Los brownies más mazacotes o líquidos? Este es prácticamente líquido, es pura mantequilla, chocolate y nueces. Y desde luego la envoltura de este súper crocante, hace que esto sea... ultra top. Y ahora vamos a probar una de las estrellas de la casa, este es el cuñamán, de origen bretón. Ya sabéis, hace poquito, dos años aproximadamente, me he dado cuenta que cada uno lo hace un poco a su manera. Hay gente que puede confundir esto con tartanita, con tartas de manzana, con tartas de crema, pero no. O sea, es mantequilla y masa, ¿vale? No tiene nada más. Y luego, pues cada maestrillo tiene su librillo. Vamos a darle caña al cuñamán, como os he dicho, una de las estrellas del local, y a ver qué tal está esto. Lo mejor de este cuñamán, evidentemente, es la mantequilla, pero no solo eso, la caramelización que tiene, este azúcar por fuera, que puede recordarte incluso a un dulce de leche, ¿eh? De lejos, de lejos, pero puede recordar un dulce de leche y hace que cruja mil. ¡Buah! Por ahora, yo diría que es la pieza que más me ha gustado, pero es que soy muy fan del cuñamán, ¿eh? Y no es para todos los paladares, es una pieza muy compacta, es una masa súper compacta, no es para nada un croissant, es todo lo contrario, muy mazacota, ¿eh? encima está recubierta de ese azúcar, el resto de masa, cuando la mordes, tiene muchas y muchas capas, y hace que el bocado sea crujiente, pero a cada milímetro que penetra en la pieza, muy loco, muy rico, para mí la mejor pieza por ahora, pero claro, no para todos los públicos, venga, vamos a por otra pieza más, como me estoy poniendo hoy. Y ahora, otra de mis cosas favoritas de la vida, el brioche, y este viene con unas pepitas de chocolate, pero son inmensos, es que desprende, es que, guau, qué chocolate, o sea, se nota, incluso que el chocolate es buenísimo, porque se aprecia hasta la propia fermentación del chocolate, o sea, lo que más llama la atención son sus aromas, pero también su aspecto, ya me he peinado de chocolate, bueno, de eso se trata, de peinarse un poco, la textura es súper, súper mollidita, súper tierno, es una locura, y también, bueno, de deciros, también está decorado con unas cuantas pepitas de azúcar. Bravistas, ahora mismo, os tengo que decir que este es el mejor bríos que he probado, en mi absoluta vida, el mejor bríos, de largo, por textura, porque es que, te puedo incluso recordar, mira que te voy a decir, te puedo recordar incluso un panetone, o sea, un poco de lejos, estaría entre un roscón de reyes, un panetone, por ahí, pero diferente, y a la vez también hay alveolos, fíjate, pero luego aparte es que el chocolate es muy bueno, todo el producto que lleva esto es de primerísimo nivel, sin ninguna duda, y lo dicho, mejor bríos que he probado en mi vida, de largo, ¿por qué te ha dado tanto en venir yo aquí? Yo creo que ha llegado el momento, ¿no?, de probar su estrella, ¿no?, el Flan Paris 100, que es una cosa tan bonita, y yo creo que lo que haremos también, pues es pedirle a Diana, que lo corte por la mitad, porque esto creo que tiene que ser un chorreo de los guapos, vamos a cortar la estrella, este es el Flan Paris 100, que yo creo que tiene un poco de chorreo incluso a lo mejor, a ver, vamos a ver, a ver, a ver, sí, guau, qué bonito que es, por favor, fijaos la pinta que tiene esto, es prácticamente líquido, es una pasada, la textura es líquida, cada vez voy probando una cosa y voy diciendo que es la mejor, me ha pasado con el brioche, estoy repasando, pero lo tengo por aquí, las mitades, el brioche, el queen amant, pero claro, esto ya es, esto es muy bestial, esto es otro nivel, que la masa, la masa es de otro planeta directamente, vaya locura de producto, increíble, y ahora vamos a por otro de sus estrellas, este triangulito, que lo tienen en varios formatos, pero a mí me ha llamado la atención el de pistacho, que se nos gusta un montón, si me pedís cosas de pistacho, y fíjate la pinta que tiene, que es súper bonito, mira cuántas capas de hojas de lado tiene, mira, ¿lo has visto ahí? Por aquí es donde le inyectan la crema de pistacho, imagino, y aquí lo tenemos, y la pinta es algo de otro planeta, o sea, pues vale, vamos a probar el triangulito de pistacho, es espectacular, lo mejor, todo el laminado, o sea, lo mejor es esto, que cuando muerdes, va haciendo clac, 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 y se va rompiendo, luego parte, la parte externa, que tiene, pues este crumble, esta remita de pistacho, está espectacular, pero lo mejor, es la crema adentro, que sabe auténticamente a pistacho, además, el pistacho no es verde fosforito, como nos quieren vender, no, el pistacho, tiene un color, cuando se tritura, bastante más apagado, es un verde tirando a un marrón, que es lo que encontramos aquí, y por eso sabe tan bien a pistacho, vaya pasada, y ahora, he guardado la bomba, para el final, tengo dos cookies, vale, pues os tengo dos cookies, como dos soles, mirad que pinta, una de avellana, y la otra de cacahuete, dice Diana, que esto es tu cookie favorita, pero vamos a ver, voy a dejar la mitad por aquí, praline de cacahuete, y chocos, a ver que tal, es exactamente lo que busco en la cookie, que esté un poco blandita por dentro, me gusta que esté desechita, lo que me mola es esta crema de cacahuete, que es salado, y hay un contraste ahí, salado y dulce, muy guay, muy rica cookie, se nota que no soy mucho de cookies, es verdad, me molan, pero claro, es que no puede, desde mi humilde punto de vista, no creo que puedan competir, con ríos, ojalda, esto que tengo por aquí, porque son excepcionales, y ese flan, le ha vuelto loco, además, te he reservado otro flan, para el final, al loro, que ahora viene, lo más bestia, y lo que os guardaba para el final, es el flan, pero versión pistacho, ¿qué tal estará? si te has quedado al final del vídeo, ha valido la pena, esto viene muy cargado, de crema de pistacho, arena, Diana, ya me lo ha partido, mira, 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 este es una pasada, es como una especie, como de corte de helado, pero he llevado a la máxima potencia, vaya pasada, 174 gramos de bicho, entrehojaldrado, todo, lo que es, esta parte de arriba, aquí le puedo llamar un crumble, bueno, son trocitos de pistacho, tampoco hace falta mucho, liarse, esto sería, lo que antes le llamábamos, un crocante, ¿no? pues venga, vamos a probar, este pedazo de trozo, de cacho, de bicho, que es actualmente, la estrella de Hugo Recho, y tal, como era de prever, está brutal, ¿sabéis lo que más me mola de esto? que recuerda, a un helado de pistachos, esta crema, recuerda, a como si te estuvieses comiendo, realmente un helado, es muy heavy, pero tibio, o sea, está, está temperatura ambiente aquí, y aparte es un día que hace mucho calor, pero se conserva muy bien, y es como una espumita, mirad, esta crema, es como una espumita, y luego evidentemente, la misma textura de masa, el mismo jal de helado, que casi aquí recuerda, que es una pasta filo, a la misma masa que recubre, hostia, es una pasada esto, el helado típico de pistacho, que es un verde así, fosforito, no pruebes esto, porque esto no tiene absolutamente nada que ver, esto es como comer de pistachos, directamente, y además, no es nada dulce, en general, en general, toda la bollería que he estado probando aquí, es poco dulce, al loro, te advierto, que no vayas buscando un croissant de Nutella, para que nos entendamos, esto es bollería fina, y poco dulce, una espectacular, una locura, empezamos por la que menos, entre comillas, me ha gustado, que sería la cookie, que cuesta 3,80, la ponemos en el sitio 9, pero por ponerla, aquí no hay nada que esté malo, o sea, la ponemos porque personalmente, es la que menos me gusta, pero bueno, es que lo otro, espectacular, igual, y podríamos considerar, que son empates, en el número 8, el que pondrías al triángulo de pistachos, que sucede, porque claro, que el flan, lo que es el flan de pistachos, lleva tanto, que vuela mucho más, también considerado el precio, que es prácticamente la mitad, son 3,80, mientras que, en flan parision, son 7,50, en el número 7, quizás, pues pondría el croissant simple, o sea, que está brutal, pues a lo mejor, la diferencia, no es tan bestia, respecto a otros croissants, que he ido probando, en el número 6, situaría seguramente, al flan de pistachos, yo lo encuentro, excesivo, o sea, es brutal, está muy, muy, pero que muy rico, pero bueno, es excesivo, tiene una cantidad de pistachos, que flipas, te recomiendo que lo pruebes, y me digas, si eres un loco, un pistacho, un trallover, para adelante con él, en la siguiente posición, colocaría el par de chocolate, un tal, de los mejores que he probado, y con mucho más chocolate, en la siguiente posición, colocaría al pan suiz de brownie, porque me sorprendió muchísimo, me esperaba que fuese una manera, súper empalagosa, y está, espectacular, en la siguiente posición, pondría al queen a man, me ha encantado, me ha vuelto absolutamente loco, pero lo que me ha teletransportado, totalmente a los mejores brioche, de mi vida, es, ya os lo he chivado, el brioche, os dejo por ahí, el precio, pruébalo, sí o sí, aunque aquí sea un sitio como más, como de hojaldrados, te aprueba el brioche, y a ver si me das la razón, y en el number one, el flan, el flan, ese flan de Morret, ese flan, que sabe a vainilla, que sabe a los dioses, cuesta 5,50, perdonad, 5,50, pero vale cada euro, cada céntimo, de verdad, de cada hojaldre, de cada miligramo, de mantequilla, que hay ahí, un docele espectáculo, ese flan de vainilla, para mí, mejor todavía, que su estrella actual, que es el de pistacho, que da un hoy, pues eso, hasta aquí, el vídeo de hoy, bonus track, vamos a probar, un heladito, y nos despedimos del vídeo, trac a trac, bonus track, ¿por qué? pues por culpa de Miguel, yo venía solamente a probar, unos cuantos dulces, bueno al final han sido nueve, por culpa de Miguel, el comidista, y alguien saludo desde aquí, si es que, pues alguno de esto, pasó por aquí, y dijo que esta es una de las mejores heladerías, que conocía, y hablando con maestros heladeros, porque claro, vas a su casa, te cuentan cuáles son los mejores helados, ahora, detectar si estás en una buena heladería, ¿y sabéis cuáles son? me dijeron, el de fresa, el de yogur, y el de mango o maracuya, y resulta que este es de mango con maracuya, y el de abajo, es de yogur, que apenas se aprecia, ahí lo ves, buah que textura, el de mango tiene una textura, que es una espuma prácticamente, buah, esto con el calor que hace, me lo lleva ahora, que es que se acaba el vídeo, ah que no te he contado que se acaba el vídeo, tengo, eso de tomar el de yogur, vamos el veredicto ya, es sublime, pedazo de helado, bueno el de yogur es increíble también, no muy dulce por ciento, evidentemente tiene una carga de azúcar, potente, pero no son helados, pues yo que sé, como los de supermercado, que ya que yo ya no sé que porcentaje de azúcar será, un 50%, el de yogur también espectacular, muy importante el de yogur, que esté rico, porque según los maestros heladeros consultados, dicen que es uno de los que tiene más difícil ejecución, por cómo se acumulan los cristales, por su forma de cristalizar, eso es lo que me han dicho, si sabes mucho de helado, deja tu comentario abajo, y ya que estás, pues eso, también te suscribes, y si no, pues nos vemos en el próximo vídeo, te dejo por ahí unos cuantos vídeos, échale un vistazo, si te gustan, te suscribes, si no te gustan, pues no te suscribes, pero yo creo que te van a gustar, son todos de Papeo, y esto es la comunidad de Baravista, esto es Bravo Barcelona, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego Baravista, ya sabes lo que es Baravista, sé que está ser amante en las bravas, y un poco artista, nos vemos,